Red Bull quiere que Checo Pérez vuelva a la normalidad Helmut Marko, expiloto y asesor de Red Bull, abordó el futuro de Sergio Checo Pérez después de que el mexicano solo haya logrado un podio en las últimas cinco carreras. Con un abandono hay un décimo puesto como botín de las dos pruebas más recientes en Japón y Catar. Repito, Pérez tiene contrato y lo respetamos. Reiteró el austriaco en declaraciones a Sport One. Haremos todo lo posible para que vuelva a la normalidad. Tampoco tenemos alternativas, de lo contrario puede que tenga un problema. Puntualizó algo más ambiguo sobre la continuidad del piloto de 33 años en la escudería austriaca. Checo Pérez se mantiene en segundo lugar del Mundial de Pilotos. El tapatío lleva 224 puntos y su más cercano perseguidor es Lewis Hamilton con 124 unidades. Faltan cinco fechas para que finalice la temporada 2023 de la Fórmula 1. Por otro lado, reconoció que solo el español Fernando Alonso puede seguir el ritmo de Max Verstappen. Faltan cinco fechas para que finalice la temporada 2023 de la Fórmula 1. Faltan cinco fechas para que finalice la temporada 2021. Faltan cinco fechas para que finalice la temporada 2021. Seguinte al final, reconoció que solo el señor Fernando Alonso puede seguir el ritmo de San Francisco. Gracias.